Santo Evangelio de hoy Domingo 5 de mayo de 2024 Primera lectura Lectura de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo entró Pablo en casa del oficial Cornelio Y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración Pablo lo levantó y le dijo Ponte de pie, pues soy un hombre como tú Luego añadió Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta al que lo teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Todavía estaba hablando Pedro Cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje Al oírlos hablar en lenguas desconocidas Y proclamar la grandeza de Dios Los creyentes judíos que habían venido con Pedro Se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo Se hubiese derramado también sobre los paganos Entonces Pedro sacó esta conclusión ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo Lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor revela a las naciones su salvación Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor revela a las naciones su salvación El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su salvación Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad, vitoread, tocad El Señor revela a las naciones su salvación Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos Amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor El amor que Dios nos tiene Se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo un Génito Para que vivamos por Él El amor consiste en esto No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Y nos envió a su Hijo Como víctima de expiación por nuestros pecados Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama Así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los he destinado para que vayan Y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda Cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor El pasaje evangélico de este domingo Es una perfecta continuación De la semana pasada No solo en cuanto al tema Sino también en los versículos De la liturgia Hace ocho días el Evangelio Nos ofrecía para nuestra meditación La bella alegoría del aviv y los sarmientos Y hoy la iglesia nos presenta La aplicación de ese discurso ¿Cómo podemos vivir unidos a Cristo? Para ser buenos sarmientos Y buenos amigos suyos Como el Padre me ha amado Así los he amado yo Permanezcan en mi amor Nos dice nuestro Señor Al meditar en la alegría del aviv Sentíamos la necesidad Apremiante de permanecer unidos a Jesús Para tener vida Y para llevar frutos de eternidad Y ahora el Señor Nos va a mostrar el camino Si guardas mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor El modo de vivir unidos a Él Es por medio del amor Pero un amor hecho obras Real y operante Un amor de puras palabras O discursos bonitos Es un amor platónico y vacío por dentro Un amor de puros sentimientos Propósitos y buenas intenciones Es falso, engañoso y estéril El camino del infierno Está empedrado de buenas intenciones No bastan los quisieras Para ser buenos cristianos Y verdaderos discípulos del Señor Se necesita un quiero rotundo Operante Y con todas sus consecuencias Pero el Señor Nos concreta aún más el camino Si cumplimos sus mandamientos Nos dice Permaneceremos en su amor Pero cuáles son esos mandamientos Este es el mandamiento Que nos deja el Señor Que nos amemos los unos a los otros Como Él nos ha amado Durante su vida pública Nos dijo muchas veces Que el primer mandamiento Es amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a nosotros mismos Y que no había un mandamiento mayor que este La caridad es el centro de las bienaventuranzas Y de toda doctrina Por eso Cuanto quieran que les hagan a ustedes los hombres Háganlo ustedes a ellos Porque en esto consiste Toda la ley y los profetas En esto resume toda su enseñanza Y no solo nos lo dijo con su predicación Sino que así nos lo demostró con sus obras Siempre amando Sirviendo Curando Perdonando Acercando a los hombres a Dios Predicando el amor con sus palabras Y sobre todo con sus actitudes y comportamientos Hacia todas las personas Pasó haciendo el bien Resumió San Pedro La vida de nuestro Señor Hoy nuestro Señor afirma Que nadie tiene un amor más grande Que el que da la vida por sus amigos Y esto les mando Que se amen unos a otros Esta es la respuesta que el Señor nos da Predicar con generosidad El amor sincero y desinteresado Hacia nuestros prójimos Aquí está entonces El secreto para ser buenos armientos de la vid Y para ser auténticos amigos de Jesús Queridos hermanos Les agradecemos por su compañía En este santo evangelio de hoy Si aún no perteneces a nuestra comunidad Te invitamos a suscribirte a este canal Bendícenos con un like Y un comentario a este video No olvides activar la campanita de notificación Y también te invitamos a compartir este video Con tus familiares y amigos Que necesiten de una ayuda espiritual Nos despedimos con la bendición En la bendición de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén